Yo soy, yo soy, Mari Murillo, Mari M Y nuevamente, todo el mundo, dándose la vueltecita Vaya guambrito bonito bailando así Ay, cuando vengo no más vengo guambrito Ay, ya sabrás para que vengo guambrito Ay, para ver a tus ojitos negrito Porque es lo único que tiene Cholito ¡Suena! Yo soy, Mari Murillo, Mari M Ay, cuando vengo no más vengo guambrito Ay, ya sabrás para que vengo guambrito Ay, para ver a tus ojitos negrito Porque es lo único que tiene Cholito Yo para qué quiero la vida guambrito Yo para qué quiero la vida guambrito Ay, para vivir padeciendo guambrito Yo prefiero mejor la muerte Cholito Ay, para vivir padeciendo guambrito Yo prefiero mejor la muerte Cholito Dándose la vueltecita Vaya guambrito bonito bailando así Sí, 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 sí Cholito Yo para qué quiero la vida, guambrito Yo para qué quiero la vida, guambrito Ay, para vivir padeciendo, guambrito Yo prefiero mejor la muerte, Cholito Ay, para vivir padeciendo, guambrito Ay, para vivir padeciendo, guambrito Ay, para vivir padeciendo, guambrito